Si vas a 55 millas por hora, lo harás necesita más de cuántos pies para adelantar con seguridad a otro vehículo. Si vas a 55 millas por hora, lo harás necesita más de a, 1600 pies para adelantar con seguridad a otro vehículo. A velocidades de autopista de 55 millas por hora, viajará aproximadamente 800 pies cada 10 a 12 secciones. Esto significa que necesitará al menos el doble de esa distancia, o aproximadamente 1600 pies, para adelantar a otro vehículo de manera segura. Al realizar un rebasamiento en una autopista de dos carriles con tráfico que se mueve en direcciones opuestas, también deberá tener en cuenta el tráfico que se aproxima. Para rebasar de manera segura, no sólo necesitará un espacio en el tráfico que se aproxima, sino que también necesitará espacio frente al vehículo que está rebasando para regresar a su carril de manera segura. ¿Qué es un área de turn-out? a. Un área en carreteras estrechas para permitir el paso de otros vehículos. b. Un área en carreteras estrechas para hacer un cambio de sentido. c. Un carril para dar vuelta. d. Un área de descanso. ¿Qué es un área de turn-out? a. Un área en carreteras estrechas para permitir el paso de otros vehículos. Un área de turn-out se encuentra comúnmente en carreteras estrechas de montaña para permitir que otros vehículos lo pasen. Por lo general, se utilizan en carreteras con un solo carril de tráfico que se mueve en direcciones opuestas. Los desvíos son una sección al costado de la carretera en la que puede detenerse cuando otros vehículos quieren pasar. En la mayoría de las situaciones, debe ingresar al desvío y permitir que los vehículos detrás de usted pasen cuando hay una fila de al menos cinco autos detrás de usted. ¿Qué es una zona de seguridad para peatones? a. Un paso de peatones. b. Áreas semicerca de la carretera con adaptaciones y regulaciones adicionales para ayudar a proteger a los peatones. c. Un área donde nunca se permiten vehículos. d. Un área con puentes aéreos y túneles subterráneos para que los peatones crucen la calle. ¿Qué es una zona de seguridad para peatones? b. Áreas semicerca de la carretera con adaptaciones y regulaciones adicionales para ayudar a proteger a los peatones. Las zonas de seguridad para peatones se crean en áreas con mayores volúmenes de tránsito peatonal o lugares donde las colisiones con vehículos y peatones son un mayor riesgo. Por lo general, una zona de seguridad estará indicada por señales de tráfico y marcas de carril. En algunos lugares, se reducirá el límite de velocidad y se aumentarán las multas por violar las leyes de tránsito. Otras cosas que puede incluir una zona de seguridad para peatones incluyen, conos y barreras cerca de la acera, letreros reflectantes y luces intermitentes, intersecciones que no permiten giros en rojo. Cruce completo para peatones que esperan en la intersección. No se le permite estacionar dentro de, ¿cuántos, pies de un cruce de ferrocarril? A, 20 pies. B, 30 pies. C, 40 pies. D, 50 pies. No se le permite estacionar dentro de, de, 50 pies de un cruce de ferrocarril. En la mayoría de los estados, no se le permite estacionarse a menos de 50 pies de un cruce de ferrocarril. Hacerlo puede crear un peligro y puede resultar en que su vehículo sea remolcado. Solo debe estacionarse en áreas donde se permite el estacionamiento o donde se indica con un letrero de estacionamiento. La razón por la que debe mantener despejadas las áreas inmediatas alrededor de un cruce de ferrocarril es para no crear congestión. Estacionarse demasiado cerca de un cruce de ferrocarril puede hacer que el tráfico retroceda cerca de las vías, crear un peligro en una emergencia, y crear un riesgo adicional para los conductores que cruzan las vías. ¿Qué es el estacionamiento doble? A, un vehículo que ha estacionado en el mismo espacio durante dos días seguidos. D, un vehículo estacionado al lado de un vehículo que ya está estacionado al lado de la acera. C, una plaza de estacionamiento reservada solo para vehículos compartidos. D, un vehículo que ocupa dos espacios. ¿Qué es el estacionamiento doble? D, un vehículo estacionado al lado de un vehículo que ya está estacionado al lado de la acera. El estacionamiento en doble fila es cuando un automóvil se detiene o se estaciona junto a otro vehículo que ya está estacionado al lado de la acera. El estacionamiento en doble fila no solo bloquea el vehículo que ya está estacionado, sino que también puede bloquear el tráfico y crear peligros para los ciclistas. Se le puede emitir un boleto si lo atrapan estacionando en doble fila, ya sea que deje o no su vehículo. Verdadero o falso, siempre ajusta los espejos después de ajustar tu asiento. A, verdadero. B, falso. A, verdadero. Siempre ajusta los espejos después de ajustar tu asiento. Lo primero que querrá hacer antes de comenzar a conducir es asegurarse de que todo esté en el lugar correcto. Esto incluye su asiento, sus espejos y su volante. El primer ajuste que debe hacer cuando se sienta en el automóvil es su asiento. Ajuste su asiento para que, se sienta cómodo. Puede alcanzar de forma cómoda y segura el volante, la palanca de cambios y los pedales. Puede ver claramente por el parabrisas y las ventanas a su alrededor. Una vez que haya colocado su asiento donde debe estar, podrá ajustar los espejos. Por la noche, un controlador debe atenuar sus faros altos cuando un vehículo motorizado se aproxima a menos de, a, 500 pies. Por la noche, un controlador debe atenuar sus faros altos cuando un vehículo motorizado se aproxima a menos de, a, 500 pies. Las luces altas pueden resultar útiles para conducir de noche en carreteras oscuras. Sin embargo, el resplandor de sus faros también puede llegar a otros conductores. Si mantiene las luces altas encendidas cuando se acerca a un vehículo que se aproxima, puede dificultar la visión del otro conductor, lo que podría resultar en un accidente. La mayoría de los faros de luces altas tienen un alcance de aproximadamente 450 pies o aproximadamente el doble de los faros de luces bajas. Siempre que un vehículo que se aproxima se encuentra a 500 pies de usted, las luces de cruce deben estar encendidas. También debe cambiar a las luces bajas si está siguiendo dentro de 200 a 300 pies de un vehículo que se mueve en la misma dirección que usted. ¿Cuántos pies tarda en detenerse un camión grande promedio que viaja a 55 millas por hora? ¿Cuántos pies tarda en detenerse un camión grande promedio que viaja a 55 millas por hora? d. 800 pies Los camiones grandes, como tractocamiones, camiones grandes, vehículos recreativos y autobuses, necesitan una distancia más larga para detenerse que los vehículos de pasajeros que viajan a la misma velocidad. Para un camión grande que conduce a 55 millas por hora, puede tomar alrededor de 800 pies para que se detenga por completo. Un vehículo de pasajeros conduciendo a 55 millas por hora tomará aproximadamente 300 pies, o la mitad de la distancia del camión. Esta es una de las razones por las que es importante que los vehículos grandes tengan suficiente espacio en la carretera. En un automóvil de pasajeros estándar, el hidroplaneo parcial puede comenzar en velocidades tan bajas como a. 10 millas por hora b. 25 millas por hora c. 35 millas por hora d. 55 millas por hora En un automóvil de pasajeros estándar, el hidroplaneo parcial puede comenzar en velocidades tan bajas como c. 35 millas por hora El hidroplaneo puede comenzar a ocurrir a velocidades tan bajas como 35 millas por hora. El hidroplaneo se produce cuando hay una fina capa de agua en la carretera, lo que puede ocurrir cuando está lloviendo, cuando las carreteras están mojadas o cuando la nieve o el hielo se están derritiendo. Si conduce demasiado rápido sobre estas superficies mojadas, las llantas de su vehículo pueden despegarse de la superficie de la carretera y comenzar a rodar sobre la capa delgada de agua. Cuando esto sucede, experimentará una pérdida total de tracción, y tendrá poco o ningún control sobre su vehículo. Si su vehículo comienza a hidroplanear, aumenta considerablemente el riesgo de patinar, girar y chocar. Si su vehículo comienza a hidroplanear, debe soltar el pedal del acelerador, y permitir que su vehículo disminuya la velocidad y que sus neumáticos recuperen la tracción. ¿Cuánto tiempo debe hacer la señal antes de girar? A. 500 pies B. 100 pies C. 50 pies D. 25 pies ¿Cuánto tiempo debe hacer la señal antes de girar? B. 100 pies Sus señales de giro, o señales de mano, son una de las formas más comunes de comunicarse con otros conductores, bicicletas y peatones en la carretera. Es importante que haga la señal con la suficiente antelación para que los demás conductores sepan lo que va a hacer y puedan reaccionar en consecuencia. A velocidades más bajas, menos de 45 millas por hora, debe usar las señales de giro al menos 100 pies antes de tener que girar o cambiar de carril. A velocidades más altas, por encima de 45 millas por hora, debe usar las luces direccionales durante al menos 200 pies antes de girar o cambiar de carril. Estas distancias les dan a otros conductores el tiempo suficiente para reconocer sus intenciones, de modo que puedan reducir la velocidad, detenerse o cambiar de carril según sea necesario. Comunicar sus intenciones con otros conductores reduce el riesgo de un accidente, y ayuda a que el tráfico fluya con mayor fluidez. Gran trabajo Estos son algunos de sus próximos pasos para obtener su permiso de aprendizaje o licencia de conducir. Lea y estudie el manual oficial del conductor del DMV de su estado. Haz más pruebas de práctica gratuitas en PuedoManejar.com Reúna todos los formularios y documentos necesarios antes de visitar la oficina del DMV. Antes de que se dé cuenta, estará conduciendo su propio coche por usted mismo. PuedoManejar.com Exámenes de manejo gratuitos y mucho más para ayudarlo a aprobar sus exámenes reales. Visítanos hoy. Código con ella. ¡Mu州! ¡Gracias! ¡Por más! Gracias por ver el video.